Muchísimas gracias, Alicia. Muy buenas noches. Ante esos casos de COVID-19 que ha citado, el presidente de la República y la preocupación que le genera, anunció en la mañana de hoy que esta tarde se reuniría el Gabinete de Salud, el cual es coordinado por la vicepresidenta de la República. Al pasar por esta zona donde habitualmente están los periodistas, la vicemandataria dijo lo siguiente al preguntarle sobre ese encuentro. Dijo, estamos en eso todavía, sin ofrecer mayores detalles. Por lo que concretamente no tenemos detalles, valga la redundancia, de si se realizó o no ese encuentro. Las reuniones que sí se realizaron fueron las del presidente de la República, Luis Abinader, con los líderes de oposición, Leonel Fernández, Danilo Medina y Guillermo Moreno. Hay que decir que en el caso del PLD, los líderes de esa organización no quisieron ofrecer detalles de ese encuentro. Pero para ampliar esa información, tenemos a nuestro compañero Vladimir Núñez, quien se encuentra en la casa presidencial del partido Morado. Adelante, Vladimir. Gracias, buenas noches. Una hora y 37 minutos, el presidente Luis Abinader permaneció reunido con la alta dirigencia del partido de la Liberación Dominicana, que estuvo encabezada por el exmandatario Danilo Medina y el presidente de esa organización, Temisto Cresmontaz. A las 4 y 55 minutos, el jefe de Estado arribó a la casa presidencial del partido Morado en compañía de sus principales funcionarios, cinco minutos antes de la hora prevista para el encuentro. A las 6 y 37 minutos, concluyó la reunión con la dirigencia del PLD, donde Abinader conversó de varios temas de interés nacional. En este momento de una crisis tan especial como es la crisis del COVID y que, como dije anteriormente, genera también crisis económica y un gran reto al sector también, la apertura del año escolar del sector educativo. Y conversamos también sobre otros aspectos de la economía y cómo vamos a desarrollar también áreas específicas de la economía. Abinader manifestó que los encuentros tienen como objetivo unificar estrategia para enfrentar con mayor efectividad el COVID-19. El exmandatario Danilo Medina rehusó hablar con la prensa en su primera aparición pública desde el traspaso de mando. Esta mañana, el primer mandatario también se reunió con el expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, y con el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. De alguna manera, ir creando condiciones para un diálogo, y concertación que le permita al país disponer de una visión nacional para poder enfrentar los retos de la pandemia del COVID-19 en sus múltiples dimensiones. Lo que tiene que ver con la parte económica, lo que tiene que ver con la parte social, con la parte educativa, sobre todo con la apertura del año escolar. Hablamos hasta por los codos, unos más que otros, pero bueno, hablamos hasta por los codos, y quedaron cuestiones pendientes que vamos a seguir dialogando. Al gobierno, que gobierne bien, y a la oposición, que haga oposición propositiva, crítica. Aproximadamente a las 7 y 50 minutos, Danilo Medina y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, abandonaron la casa presidencial del PLD. El jefe de Estado dijo que este es el inicio de una serie de encuentros que sostendrá, no solamente con el liderazgo nacional, sino también que incluirá a sectores del país. Es toda la información que tenemos. También destacar, muchísimas gracias, también destacar que hace unos instantes observamos hacia el despacho de la vicepresidenta de la República y en los alrededores, o más bien en la puerta, no vimos a los miembros de su seguridad que tradicionalmente están en la misma, por lo que posiblemente a esta hora ya la vicepresidenta se ha marchado de este palacio presidencial. En cambio, en los alrededores del despacho del presidente de la República sí están aún los custodias que tradicionalmente cuidan esa puerta. Es lo que tenemos por el momento. Ahora regresamos contigo al estudio.